¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Este es el primer video que voy a subir con Priany en mi canal de YouTube Y bueno, pues aquí ya sabes, como dice el título, encontramos morras tóxicas Creo que son, las encontré en entrenamiento, chacaritos rugidas Pero bueno, vamos con el video ¡Ey Cuter! ¡Ponte Laila! Yo nomás tengo... ¡Oílo! ¡Ay! Yo no sé si caemos mal Este hijo de verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué esa boca? ¿Por qué hablar así? No andan hablando así, que no tienen permiso, ¿eh? A ver, pues, pacientes, hijo de eso A ver, no sé si quiero, por favor Efectivamente, se mamó ¡No, por favor, señor! ¡Papá! No digas mamadas, Mary Jane No, las siete formas, las siete formas de salir cuando Cuter no trae el águila, güey Ay, no tengo testigo de eso, p***, en verdad, que creo que Ay, tengo una escuela ¡No, hombre, disparale, Cuter, está ahí a la p***, ya está contigo, ven, disparale! ¡No, m*****, es el lado mío, güey! Dispara, güey Está aquí abajo, está aquí abajo ¡Cotter, no lo acabo! ¡Está afuera! Allá a la izquierda Cuter, tú cales por la derecha que yo le pego por ahí, por arriba El Cuter pega por el rojo ¡P***! ¡Ah, mamoncita, m***** Aguantando, dice que comienza a aguantar la Rubén Tiene uno por arriba en el techo, está por la costa, va cayendo dos ¡Viva, Rubén! ¡Viva a disparar! Está aquí, aguanta ¡Papá! Por aquí la Rubén dice que está que le suda Que le suda, le suda, le suda, le suda Y así él comienza a hacer insanidades, meterse en contra zona Aguanta como campero Comienza por ese por la derecha En vez de que hace en zona, comienza a salir Dice que se va a aguantar en el puente Que por aquí la izquierda, cuatro, allá adelante Se va a meter a la casa con cuatro Adelante en esa casa sin mierda Rubén, roba aquí Apuro, pecho Rúbate la cuarta Se roba una, se roba otra Te roba el otro aquí, que está el fondo ¡Rúbate el otro aquí, que está el fondo! ¡Rubén, te voy a robar dos kills, güey! Rubén, comienza a buscar un chaleco nivel uno Continúa el cuatro El cuatro dice, posición favorita, el 62 también Comienza Rubén, por aquí, por este, por la derecha ¿Dónde va? ¡Dia, güey! Así es la mocha, el frente uno, el frente dos ¿Qué le va a salir uno a Rubén? Rubén lo tiene apuntado Mira, que le suda a Rubén Rubén, por favor, por el frente Retrocede, retrocede ¡Cállate! Rubén, le comienza a Rubén El otro, el avión por derecha, le cae el otro Le van a hacer el santo ¡Quién, se parea a Chavis! ¡Sana! ¡MP40, MP5! ¡Uy! ¡Cállate, Rubén! ¡Cállate el hocico, güey! No puedo, Marta ¡Qué insano! El cote, el cero de... ¡Salud! Mira, esta que llora aquí Y el otro con la otra Mira, aquí, aquí nos protecimos la realidad O sea, no es por tirarte mal la onda Pero ya sabemos que es uno en los cuernos Pero ya La cuernuda Mira, ¿cómo lo dijiste en TikTok? ¡Anda soltera! Te está obtiendo en piel ¡Mua! ¡Para esto, niña de 10 años! Eso no es con este ¿Qué pasó? Yo... Yo... Yo te envié solicitud Y me agregaste Y me eliminaste ¿Quién? Yo... Yo... Ajá, estaba con el Shani Y te dijo Que tú dijiste Que sea mi chava Y el Shani Claro que no Estúpida Dios, agárrame Estúpida Todos los amigos de este güey Todos están bien feos Para la verga Todos viejos Eso No, güey Muy bonito, güey ¿Por qué crees que tengo mucha gente que me sigue? No, güey A ellos le rompieron el culito ¡Se lo rompieron! ¡Se lo rompieron! Ruben, son cuatro bajos Son cuatro Salta, 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 salta No corras, no doy la espalda que te vas a pegar la nalga ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No voy a ir! ¡Córrele, córrele, güey Que no voy a bajar de cien! ¡Córrele, que no voy a bajar de cien! ¡Córrele, esquírale! A la montaña, a la montaña Tírate el agua, tírate el agua ¡Córrele, corre, corre! Tírate el agua Sales en zona Tírate por allá atrás ¡No te mueves, por favor! ¡No te mueves, por favor! ¡No te mueves, por favor! ¡Caté, caté! ¡Caté! ¡Caté! Espérate, quédate tantito ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A atrás! ¡A la izquierda tienes monedas! ¡A la izquierda tienes monedas! ¡Está ciega! ¡Dale un par de lentes! ¡Jajajaja! ¡Toca la cosa, Zumba! ¡Tú tienes cibibibibas monedas! ¿Dónde? ¡No! ¡Tienes una cosita! ¡Ahhh! ¡¿Quédes para agachada?! ¡Atrás! ¡Saltas! ¡Saltas! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! 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 ¡No sé! ¡Cállate nunca! ¿Cómo así? ¡Mira que remate! ¡Pero si tú no haces daño ni compareces! ¡Jajaja! ¡Señado! 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 ¡Que duremos más tiempo en la partida! ¡Que muere primero! ¡Pasa p***! ¡Que dije! ¡La p***! ¡Jajaja! 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 ¡Ya se te le culamo! ¡QUÉ SE TANU grade la hoja suficiente! ¡Ya se te le culamo! ¡Mucha madera! ¡Jaja! ¡Vete! ¡Mucha marrita! ¿Qué madera? ¡F tivemos! Hay que saber cuándo revivir y cuándo no Ahí no valía revivir Dice, infligen 5 mil Y te dan salas